la creencia originaria en base a este genocidio cultural, este genocidio atroz, terrible, que se dio que costó la vida de cientos de miles, millones de personas. Que así como está el cielo cubierto de estrellas, así son los santos, los santos que murieron, que fallecieron defendiendo sus creencias, sus religiones, a estos antiguos ancestros anahuacas. Acuérdamos, estamos en tierra sagrada de Anáhuac. Tula, Xicocotitla es uno de ellos y aquí vivió, gobernó, dio su enseñanza, Ceaca, Topil, Cinquetzalcóatl, Naxxiqui, cual veremos en nuestra tercera emisión, en nuestro programa Semanahuac, Unidad en la Diversidad. Con esto pues hacemos un break por el día de hoy, recordando que esta es nuestra segunda, esta fue nuestra segunda emisión, de Semanahuac, Unidad en la Diversidad. Así que, con esto, les deseamos que tengan muy buena noche, muy buen día, muy buen aquí y ahora. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.